Bien, estamos de vuelta en E.N. Meridiano, nos acompaña el economista Arredondo. Así es, Alejandro Arredondo. Alejandro Arredondo, se me fue el nombre. Alejandro Arredondo. Alejandro, quise invitarte porque hay unos vaticinios de parte de organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en esta semana participó la vicepresidenta Raquel Peña en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial y los vaticinios aquí no son buenos. Se habla de que la economía este año va a decrecer o va a tener un crecimiento anémico y va a ser impactada de igual manera América Latina y también República Dominicana, aunque dicen que República Dominicana será de los países del continente del área que tendrán mejor desempeño. Háblanos un poco de eso. Afortunadamente, República Dominicana podrá salir, esperemos que salga airosa y así tenemos la confianza en eso. Sí, ciertamente los vaticinios que ha hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, presentan un panorama sombrío, lurbe, para la economía mundial. Y República Dominicana, como parte de ese contexto internacional, no está lejos de eso. Y es porque los principales socios de República Dominicana, principalmente Estados Unidos, con lo cual nosotros tenemos una estrecha relación comercial-diplomática, va a decrecer. Se espera que haya una recesión. El año pasado, el año 2022, hubo dos trimestres consecutivos, hubo desaceleración de la economía de Estados Unidos. Para este año, de continuarse el aumento de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, se espera que haya una desaceleración de esa economía, lo cual va a perjudicar a la República Dominicana en cuanto a que se va a reducir la cantidad de turistas que vengan a la República Dominicana, las exportaciones. Eso es contra los Estados Unidos. Hay otro bloque que también va a ser afectado, de acuerdo a los pronósticos de estos organismos internacionales, es la Unión Europea, que va a decrecer. El único que va a crecer, pero va a crecer por debajo de su... Lo que ha sido su histórico de crecimiento ha sido base China. Va a estar creciendo, lo pronóstico que hay es de 4.4%. Pero luego, en Asia también va a decrecer, que China pertenece a ese continente asiático. O sea que se presenta una situación que las autoridades deben estar alertas, monitoreando toda esta situación. Viniendo a que la República Dominicana tiene que acelerar, motivar lo que tiene que ver con la inversión pública en infraestructura para manejar, para mantener el crecimiento de la economía dominicana, se estima que para este año estaría entre 4.8 y 4.9%. El año pasado se cerró con un crecimiento de un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, y esa es una de esas tareas de incentivar a los sectores productivos a que produzcan y que nosotros mantener ese crecimiento. tenemos desde el año pasado y desde el proceso de inflacionario, que está afectando a la economía mundial, y nosotros aquí se ha tratado de, se ha contenido la inflación, que es un puesto que afecta más a los pobres, o sea que afecta más a los que menos tienen, y reduce el poder adquisitivo de la clase trabajadora. El problema, estoy buscando aquí un dato, bueno aquí está, mira, dice un artículo que me envió, que en el 2021 la ejecución presupuestaria en el gasto de capital fue de apenas un 63% y en el 22 un 84%. Evidentemente que en el 22 mejoraron un poquito, pero como creo que no se quedaron por debajo. ¿No debe de ser un reto este año lograr ejecutar aunque sea el 95% del presupuesto en materia de infraestructura? Sí, precisamente, ese debe ser un reto, ese debe ser a donde debemos de aspirar en cuanto a la inversión pública por parte del gobierno, por parte de la infraestructura, construcción de puentes, carreteras, caminos vecinales, porque eso genera todo un movimiento a nivel comercial, a nivel de creación de empleo. Yo creo que en parte este asunto de la ley 340-06, la ley de compra y contrataciones, se han producido retrasos en cuanto a la ejecución de ese gasto en infraestructura. Pero es que la ley 340-06 existía con el PLD y ejecutaba. Bueno, claro, existía porque ellos fueron las que lo promulgaron. Pero sí, también, tal vez un asunto de conocimiento, no se ha pasado todavía la curva de aprendizaje, de buscarle la facilidad, la fluidez para que los presupuestos de esas instituciones, como es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Habitat y Vivienda, tengan esa fluidez en cuanto a ejecución de las obras. Pero eso es por la parte del sector público, pero también por la parte del sector privado, incentivar, motivar la ejecución de obras de infraestructura. Vemos que el año pasado, luego que el sector de construcción estuvo creciendo alrededor de más de un 23%, llegó a un 6% y cerró en 0.6%, o sea que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Y ahí en ese sector de construcción, que ha sido afectado por las tasas de política monetaria, los préstamos hipotecarios, también por las alzas en los materiales de construcción, varillas, cemento, también afectado en parte por los insumos, los materiales importados por los fletes, ha reducido esa capacidad de ejecución por parte del sector privado. Mira, ha creado mucha controversia, mucha, mucha, el tema del fideicomiso público. Todo el mundo coincide en que ciertamente esta es una figura jurídico-económica que puede constituirse es un importante instrumento de inversión, de desarrollo, pero que la propuesta tiene un asunto ahí de violación de leyes orgánicas, como es la propia ley de compra y contrataciones, la ley de función pública, la ley de crédito público, la ley de acceso a la información, y hasta tiene situaciones que son violatorias de la propia constitución de la república. Yo te pregunto si es que conoce la ley, que tan cierto es eso, o que tú recomiendas que se haga para ver cómo se puede resolver el impasse de manera tal que uno pueda aprovechar esta propuesta, esta pieza económica sin que cree tantos temores. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Edmundo. Bueno, sucede que el proyecto de ley de fideicomiso, que fue aprobado en primera instancia por el Senado de la República, fue enviado a la Cámara de Diputados. Ahí se generó toda una serie de controversias porque se estuvo discutiendo en cuanto al endeudamiento, en cuanto a las compras que se iban a hacer, quién iba a hacer, quién iba a hacer la fiduciaria. Luego de que se conciliaron esos intereses, porque en principio la ley establecía, el proyecto de ley, se establecía que se iba a tomar el espíritu de la ley 340-06. Ya en las diferentes fuerzas políticas que activan en la Cámara de Diputados, llegaron a un consenso en cuanto a esa parte, en cuanto a la fiduciaria, en cuanto al endeudamiento. Y fue aprobado y enviado al Senado. Yo creo que ya el Senado, entiendo, con esas modificaciones la podrá votar, podrá salir de ese impasse, porque era necesario una ley de fideicomisos públicos. Porque recuerda que, y me parece que lo comentaste aquí en una ocasión, el fideicomisio que se iba a hacer con Punta Catalina. Un muy buen comentario, yo lo escuché, yo te sigo también. Entonces, era necesario, y de manera prudente, oportuna, el gobierno retiró ese proyecto de ley que se iba a conocer para el fideicomisio de Punta Catalina, para entonces establecer una ley marco de fideicomisio público. Bien, porque esta figura se ha estado, como se va a utilizar con mucho más intensidad en los próximos años, ya tenemos unos 21 fideicomisos públicos. 16 mil y pico de millones ya se han transferido los fideicomisos. Sí. Y todavía no existe la ley, así que es necesario que esa ley se desbuque, ese problema es impasse. Sí, sí, claro. Eso puede incluso crearle serios problemas jurídicos en el futuro del gobierno. Claro, y más bien con la parte que tiene que ver con la parte de la deuda pública. Los fideicomisos son temporales, son a 25, a 30 años, pero se genera una deuda. Entonces, luego que termine ese fideicomisio, esa deuda pasará a manos del Estado. Cuestiones que esa deuda la tomaron otras personas, no puede ser posible. Entonces, se va a cargar mucho al Estado en cuanto al endeudamiento. Yo creo que como está el proyecto de ley ya modificado y consensuado con las fuerzas políticas, se puede aprobar. Una parte, el entrevistador es tú, pero yo quiero hacer un aporte a eso. Una de las partes que más me preocupa de ese proyecto es la parte de las sanciones al comité. Lo primero es que son tres empresarios sobre dos funcionarios. Lo que quiere decir que como esto es un organismo colegiado, siempre los empresarios van a ganar en cualquier decisión que se tome. Es la parte de las sanciones. Las sanciones indican que primero a nadie, aunque cometa la falta más grave del mundo, lo pueden sacar de ser parte del proceso, del proyecto, del fideicomisio. Y que lo más, y el pago más caro por la sanción es 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos, si usted lo multiplica por 23 mil pesos, le da 4 mil 300 pesos, algo así. 4 millones 300 mil pesos, algo así. Creo que hay otro que llega a 30 mil, que eso te da algunos 6 millones. Bueno, usted agarra, hace préstamos e inversiones de 10 mil millones de pesos, porque hay que estar claro que hay fideicomisios que van a mover cantidades así. Y bueno, usted agarra y debía 2, 3 mil pesos. Eso hablando eufemísticamente, pero hablándolo de manera normal. Usted se roba 3 mil millones de pesos y no lo pueden sacar. Si no, que usted lo sanciona y usted agarra de esos 3 mil que debió, saca 6 millones de pesos y lo paga. Eso no puede, eso es una barbaridad, eso es una vulgaridad. Eso es una patente de corso para robar. Así que eso hay que cambiarlo también. Sí, es bueno la puntualización que hace el mundo y es bueno que lo tomen en cuenta cuando se vaya a conocer el Senado de la República, que precisamente se extendió la legislación hasta el 15 de febrero, con un decreto del presidente Luis Abinadel. También, esta parte es muy buena también lo que dice, porque hay que fortalecer esas garras que debe tener la ley. Y en cuanto a la fiduciaria, yo soy de opinión de que la fiduciaria sea siempre la fiduciaria del Estado, que es la fiduciaria Bán Reserva. O sea, se ha entendido que se puede llamar a concurso para fiduciarias, o sea, quien va a manejar el fideicomiso, pero yo entiendo que la fiduciaria Bán Reserva es que debe manejar estos fideicomisos que asuma el gobierno. Bueno, eso es lo de que habíamos dado la pausa, y de la vuelta seguimos con esta interesante entrevista. Gracias.